bien qué tal gente cómo están en este vídeo les quiero enseñar cómo es para cambiar lo que es el repuesto del de limpia para brisas de mi auto bien acá lo que se enseña es cómo sacar lo que sería la limpia para brisas tenemos trabita lo único que tenemos es apretar bajarlo y nada más solamente lo que es la parte de la punta está enganchado y automáticamente sale solo me costó un poco con una mano tenía el teléfono con el otro lado lo estaba manipulando a la escobilla y medio que me costó un toque bien esta sería la que la parte del conductor que la más larga que no se ve la más larga y esto sería la parte de la compañía que es la más corta el mismo procedimiento tengo esa trabita de los lados lo hacemos a apretar empujarlo y se se desengancha el teléfono bien acá ya tenemos la primera escobilla la que cambio va a ser la más corta ya que bueno era la primera vez que lo hacía así que dije yo bueno se hago cagabias o por lo menos con esa parte que sería la más chica y la que la que menos utiliza obviamente en el sentido de que si se le hace rompe la más grande bueno justamente es la del conductor que les estoy mostrando como estaba la mía que estaba quebrada he hecho falta atención hace poco cuando me puso a limpiarlo bueno vi que quedaba rota así que automáticamente lo compré lo había comprado a mercadolibre ahí les cuento bien bien acá tenemos una trabita que hace lo que hace es sacar los extremos que sujetan las gomas y automáticamente sale todo el tirón toda la goma completa ya que está por un riel bien este es el repuesto de escobilla acá les muestro la marca como dije anteriormente lo compré en mercadolibre con envío y todo se me hará algo de 3.200 pesos aproximadamente son dos escobillas de 80 centímetros para este auto en este caso es un 208 2018 con la escobilla nada re bien incluso me sobró algo de 40 centímetros bien esta es la primera goma sería lo que hago es medir las dos gomas o sea medir la goma vieja con la nueva para cortarlo a medida lo único que dice para cortar no ni siquiera usó un cuchillo sino directamente unas alicates de electricista nada más lo corta perfecta la valeria sin ningún problema y queda dentro todo bien 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 acá se me cumplió con toque pero que bueno como dije anteriormente es la primera vez que lo cambiaba así que bueno estaba improvisando en el video lo que tenemos en este caso es hacer ese procedimiento que yo estoy haciendo y cuando me encuentro en el extremo del otro lado y cuando me encuentro en el extremo del otro lado sería este iría la la otra trabita por así decirlo ya que el otro lado hace tope y obviamente no pasa para el otro lado porque tiene esa trabita la línea me quedó un toque más largo así que obviamente lo tuve de cortar el otro lado me iría mas o menos como para que me encaste el linzo que tenía miedo de cortarlo muy corto y quedarme con o sea con goma corta para decirlo porque bueno como dije anteriormente trae dos gomas de 80 centímetros pero una ya la había liquidado así queda la más larga bien lo que hago es medirla y aproximadamente hasta ahora tengo que cortar lo que es la goma hasta ahora no entiendo por qué me excedí supuestamente si lo había medido tal cual era la vieja así que bueno lo quise es cortar y en este caso cuando corto lo corto corto también lo tuve un toque más largo perdón lo corte más corto y cuando pongo la traba encuentro que me faltaban como 7 milímetros más o menos de de goma y la verdad que no nos ayuda a funcionar re bien igual todo pero no me gustaba como queaba estéticamente por así decirlo así que lo que tuve que hacer es cortar la otra goma el resto de la otra goma y ahí sí ya me encastró bien acá es cuando me doy cuenta de que era corto así que va a tener mucha mucho cuidado mucha apretar mucha atención en este tema ya que si lo corta muy corto bueno pasa que estas estas cosas bien bueno ahí ya le había cambiado la goma le puse a la otra corte bien y entre el cual es la otra goma así que bueno lo único que hago es volver a instalarlo nada más ya con la goma puesta completa la verdad que quedó perfecto pero no 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 tiene mucha ciencia para acomodarlo ni nada bien ahora vamos con la escobilla más larga que es la parte del conductor acá también puse un poquito más vivo así que lo que hice es saque los dos extremos que serían los dos trabas por así decirlo de otra revista se van a dar cuenta tiene una orejita chiquitita acá les muestro lo único que tiene que hacer es con un cuchillo apretar y tirar nada más ahí saco toda la goma también tal cual el otro procedimiento y saco la otra goma o sea el otro repuesto y la mía tal cual el repuesto viejo bien acá lo que le estoy haciendo es mostrar o sea que trae como una trabita un guerrito que que lo único que presta atención es como para que no se mueva pero si tiene los extremos directamente ni se mueve lo único que hice es ponerla también por las dudas es un poco incómoda la chapita ya que bueno tiene tipo unos dientes y toque se agarra bien por el riel de la goma pero bueno me costó un toque lo único que tuve que hacer es abrirlo con el cuchillo después cerrarlo un toque con una pinza de punta chiquitita acá lo que tuve en cuenta es prestar demasiada atención ya que era la última goma que tenía el último repuesto así que era así o si colocarlo si o si colocarlo bien pero bueno gente el procedimiento como era no es tan difícil me costó un toque porque bueno obviamente es la primera vez ni siquiera vi un vídeo como para explicarle directamente me mandé nomás porque lo vi algo bastante sencillo pero sí la verdad que sí se me complicó un toque nomás con el tema de de que bueno lo cortaba según yo lo cortaba bien después cuando lo colocaba en él en la varilla me encontraba que era como pasó en la primera parte que se me hizo a largo y bueno entré de vuelta cuando la cortó la corté mal bien que acá cuando sacó el otro extremo de la misma forma con el tema de la trabita la apretó con el cuchillo y sale automáticamente ahí están así la sin lado extremo las otras vidas son iguales pero bueno una de un lado y la otra del otro signo y no hay como confundirse y estas son escobillas casi universales en la mayoría de los dos los vehículos ya los traen las cosas deben hacer que la corte mal y ya del pues Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.